Este tema que viene ahora es el tema que tiene el nombre de nuestro último disco Caipán Sinua Este tema para todos ellos que han pasado por alguna pérdida últimamente o para los que han pasado alguna vez, nunca está de más recordar ¡Gracias! 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 La imutación que hay en tu corazón Es que voy Cuando aquí no duraste un día Armando pues con ya su fuerza Quiere caer con suspiros de conciencia Ah, ah, ah Me extraño tanto Que hay conversación En mi sueño 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 Tu ropa Oh yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh No me gustan, no me gustan, no me gustan Ya vamos desde sabias historias Mostramos este de la moda Contando estrellas bajo la torta No me gustan, no me gustan Extraño tanto Pero no entiendo hay conversación En el mundo de mis sueños No has nacido No te existen yo tanto 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 Gracias. Gracias.